Música Hey que tal gente como estan el dia de hoy espero que esten de lo mejor en este momento vamos a hacer el unboxing de un dispositivo reproductor de multimedia que es un blu ray de la compañia surcoreana samsung este como lo vemos en pantalla es el samsung bd f5100 que es un blu ray disc que tiene servicios de streaming como lo que son netflix, youtube facebook y flingo esto no es un smart blu ray debido a que los servicios de streaming que contiene son los unicos que vamos a poder utilizar en este dispositivo no se pueden descargar ninguno extra desde samsung apps de hecho no tiene la aplicación de samsung apps precargada y estas cuatro aplicaciones de streaming estan gracias a la tecnología java algunas de sus caracteristicas mas notables son que se puede conectar como ya lo dijimos con facebook netflix youtube y flingo y al parecer con la aplicación de acuweather para que tengamos el clima recordemos que estas son aplicaciones nativas que solo podremos utilizar con lo que es el servicio que trae de java podemos disfrutar de nuestro contenido de una memoria usb o de un hard drive disc en este caso lo podemos conectar en la parte delantera como lo veremos cuando lo abramos y podremos disfrutar de todos nuestras imágenes y videos que tengamos en el dispositivo tiene tecnología de full hd a 1080p por lo cual si tu pantalla es 1080i lo vas a poder ver de una manera destacable pero no al 100% y si tienes una tele con 1080p pues obviamente vas a poder disfrutar al 100% el contenido de este blu ray tiene lo que es el bd wise que ayuda a una optimización de la imagen y eso hace que aumente su calidad tenemos lo que es el quick start mode que bueno esto nos ayuda a que inicie el dispositivo en 5 segundos supuestamente no en 15 ni 20 como lo hacen otros dispositivos y por ultimo mientras procedemos a abrirlo tiene lo que es tecnología de lna como nos lo comenta acá en esta parte por lo cual vamos a poder hacer uso de la tecnología en los dispositivos samsung que se llama al share y si no me equivoco podremos también utilizar la tecnología de group play y de samsung link que vemos precargado en los dispositivos samsung como lo son las tabletas y los teléfonos de la gama galaxy con android 4.1 para adelante me parece que ya traen las aplicaciones con esos nombres anteriormente tenían otros nombres pero tienen la misma función y al parecer se pueden utilizar con estos dispositivos que tengan el diodni y bueno ya lo abrimos vemos que contiene en la caja lo primero que vemos un cable de hdmi de la marca samsung al parecer y esto es lo primero que encontramos al abrir la caja lo dejamos a un lado tenemos los manuales las cláusulas y la póliza de garantía en cuestión vigencias como siempre al menos en mexico tiene 15 días con la tienda y un año de garantía con el proveedor que sería samsung mexico vemos que dice blu ray disc player y vemos los manuales de ahí tenemos lo que es el control el control tenemos bueno que acá dice samsung y tiene las mismas posibilidades que tendría un control de una televisión samsung encontramos lo que es source para poder cambiar entre hdmi 1, 2, 3 y 4 según los que tenga tu televisión dvd, pc entre otras cosas acá tiene para sacar los discos volumen arriba y abajo estos cuatro que están encerrados en este cuadrado son los controles que nos sirven o los botones que nos sirven para controlar la tele en mi caso yo tengo una televisión sony y veremos si es compatible con el manejo de estos controles o solo con las televisiones samsung también encontramos unas pilas de marca que al menos yo no conozco marca rocket pero se agradece que nos den unas pilas porque muchas veces no nos dan y bueno para finalizar encontramos el contenido principal del paquete que es el blu ray y ya no encontramos nada más en la caja y bueno ahorita vamos a proceder a abrir el blu ray vamos a quitarle estas pujas una cuestión de protección para que no se dañe el dispositivo y tenemos el blu ray vemos que tiene un color negro y ya aleje la cámara para que se vea más es un color negro muy bonito en el cual se refleja de hecho si lo ponemos así reflejamos la cámara acá tenemos unos botones que al parecer son touch porque no suena como que si fuera un botón realmente acá vemos lo que lo que incluye vemos que dice no sé si se logra ver bien a ver ahí está Divex HD 1080p Full HD DVD video por lo que es retrocompatible con películas en DVD Dolby True HD Digital Plus DTS 2.0 Max Digital Out HDMI Aninet y esto de la estrellita que es Energy Star que significa que nos ayuda a ahorrar energía aquí vemos Samsung vemos el modelo el consumo de energía y el consumo de energía en modo de espera acá abajo bueno vemos Samsung la bandeja del Blu-ray aquí encontramos donde podemos poner el Hard Drive Disc o el USB abajo pues no encontramos nada y atrás vemos que tenemos una entrada de HDMI una entrada de cable LAN y una de cable coaxial y es todo lo que encontramos en la parte trasera y bueno esto sería todo por mi parte espero que les haya gustado el video abajo ya saben que están todas mis redes sociales y mi correo de contacto esto es todo por mi parte espero que les haya gustado cuídense bye